Luego de llegar a un acuerdo y tras cumplir con los principios de voluntaridad, dignidad y seguridad que permiten el retorno y la reubicación de las comunidades, retornaron más de 80 familias de la comunidad envera que permanecían en el Parque La Florida en la ciudad de Bogotá. Dentro del proceso y dentro del plan de retorno se tienen establecidos los componentes de alimentación, los componentes de acompañamiento, tanto desde el nivel nacional como en el nivel territorial, recibirán un kit de hábitat que les va a permitir adecuar una vivienda en las condiciones básicas, mientras viene el acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda. También tendremos por parte de la unidad la entrega de los paquetes alimentarios, el auxilio para el transporte en el momento logístico del recorrido, que es el transporte mular. Edwin Herrera, en el departamento de Rizaralda, tiene más detalles. Así es, aquí al departamento de Rizaralda han llegado 79 familias provenientes del Parque La Florida de la ciudad de Bogotá, 67 de estas familias van a estar en Carmen de Atrato y en Vagadó en el departamento del Chocó, mientras que las otras 12 restantes estarán aquí en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Rizaralda. Le agradezco a la unidad de víctima por el esfuerzo que han hecho hasta el momento, lo importante es detenerlos al pueblo en el territorio. Luego de un viaje de cerca de 12 horas desde la capital del país, estas familias llegaron al territorio y de aquí, desde Dokabú, arrancan a Lomo de Mula seis horas hacia sus resguardos ancestrales y algunos también harán lo propio en transportes de jeep y en lo que tiene que ver con motocarros para llegar hasta sus destinos finales. ¡Gracias! ¡Gracias!